Ya ve que onda No sé mover el cielo a tus pies Podría perder Hacerte caer Puedo hacer el malo el bien Me cuesta elegir No sé decidir No sé si dejar Fichas al azar No sé si está mal El mundo cómo está Nunca nos ha gustado lo normal Podría envolver Mi piel con mi piel Tenemos que volvernos a ver Salir a correr Por el cementerio Pueden despertar Fichas al azar No sé si está mal El mundo cómo está El mundo cómo está No sé si está mal No sé si está mal No sé si está mal Gracias.